...cuadrito para la cocina o para el comedor de diario, donde podemos colgar el palo de amasar. Y como le dije a Majo, impone respeto en la cocina. ¿Qué pasó? La idea que tuve fue utilizar el papel tapiz que tenía en el comedor de diario. O sea que si ustedes tienen un pedacito de papel tapiz en su cocina o en el comedor de diario, lo pueden utilizar pegándolo sobre el fondo del cuadro. Y la idea que se me ocurrió es hacer algo de lo que hacemos habitualmente las ramas de casa con el palo de amasar. O sea, una rica, una rica tarta de manzanas verdes. Que no me digan que no hay nada más rico que la torta de manzanas verdes. Entonces, lo que les voy a enseñar a hacer ahora es un poco la masa de la tarta. Y después las manzanitas verdes con el palito de amasar. Yo, por supuesto, que transferí el dibujo sobre el papel tapiz y le di un fondo blanco a todo. Para que desapareciera justamente el colorido del papel tapiz. La tarta la hice de la siguiente manera. Utilizando un colorcito así, un amarillo al que le puse un poquito de siena. Para que sea un poco más color mostacita. Del color ese que tiene la masa cuando cocinamos. ¿Qué hacemos? Nosotros vamos a empezar a flotar, como siempre digo yo. Es como si pusiéramos la masa en el horno, ¿no es cierto? Entonces comenzamos a flotar esta partecita de acá. Que es donde nosotros le hacemos esa repulgue tan lindo de terminación. A las tartas. Antes de ponerlas en el horno. Entonces, esto es lo que yo comienzo a hacer. Con un siena natural sobre el fondo de color masa, le comienzo a dar el tostado que tienen así todas las cosas que van al horno. ¿No es cierto? Le vamos marcando así la parte de atrás y por supuesto que al entrar en el horno, ven, también le vamos dando profundidad en esta zona de acá. ¿Qué es lo que pasa? La parte central de la tarta también se comienza a tostar. Entonces, ¿qué hacemos? Con el mismo pincel vamos a ir haciendo como unas manchas sobre la superficie de la tarta. Justamente, para que parezca que en las partes que más se levanta la masa, tiene un poquito más, ven, de quemadito, de tostadito, que el resto de la torta. Entonces, así. De esta manera, nosotros manchamos en algunas zonas, vamos manchando con este color. ¿Qué hacemos después? Si queremos intensificar un poquitito, un poquitito más el color del tostado, le agregamos al siena natural un poquito de naranja, ven. Y entonces, esto es lo que vamos haciendo. Ven, podemos intensificar igual que acá, ven. De la misma manera que yo ensucí un poquitito la parte de la superficie de la tarta, lo toco también con un poquitito de naranja para darle un poco más de color a la masa. Y por último, lo que hacemos es agarrar un amarillito claro, o sea, un amarillo al que le he tocado con un poco de blanco, y vamos elevando el resto de las partes de la tarta que quedan como más arriba. Entonces, de esta manera, nos queda bastante realista la tapa de nuestra tarta. Vamos a pasar a las manzanas verdes. Las manzanas verdes, yo acá traje dos, para mostrarles algo después. Yo le doy una base de un amarillo muy muy claro, un amarillo mezclado con blanco. ¿Por qué? Porque lo primero que hago es, lo que se llama en pintura, anclar la parte de sombra. O sea, que a esta parte, ven, yo primero la floto todo alrededor con ese verde de cadmio, que es ese verde bien, bien chillón, color verde loro. Entonces, ¿qué es lo que le hago a la manzana? Si quieren, la pueden mojar con un poquito de agua, de líquido, la pueden mojar con un poquito de retardador, como se sientan más cómodas para trabajar. Y una vez que ustedes la tienen húmeda, toda la manzana, ¿qué le van a hacer? Le van a poner en el centro, o sea, donde le pega la luz, el amarillo claro de la base. Fíjense que yo no toco el agua ahora. Alrededor le vamos a poner un poco de amarillo de cadmio, ¿no es cierto? ¿Ven? Ahí está. Le damos un poco más de fuerza y de color. Y después vamos a usar para el borde de afuera un poco más del verde de cadmio. ¿Por qué? Porque de esta manera empezamos a peinar suavemente, ¿ven? Un color con otro y es como nosotros logramos que nuestra manzana tenga volumen. ¿Ven? Si perdemos el centro de luz, volvemos a tomar un poquitito más de este amarillo claro y vamos ampliando esta zona de luz de la manzana. Por supuesto que la parte que cae de la manzana va a ser un poquititito más oscura que la parte de arriba. Como yo le puse retardador y no puedo seguir trabajando en esta, voy a ir a mi manzana de arriba que es la manzana que yo ya pinté anteriormente. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa manzana? Voy a agregar al verde original de cadmio, o sea, el verde de ese chillón, le voy a agregar un poquitito de verde talo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a comenzar a intensificar, a intensificar un poquito el color de esta manzana verde. ¿Para qué? Para que quede con fuerza. Entonces, fíjense cómo lentamente nosotros vamos avanzando y le vamos dando a la manzana ese volumen y esa fuerza que tenemos que lograr lentamente, de a poquito. Como yo siempre digo, el volumen de las cosas cuando las pintamos la tenemos que ir haciendo lentamente, lentamente. ¿Ven? Entonces, esa manzana ahora es como que tiene más fuerza. Podemos intensificar, ¿ven? El golpe de amarillo acá en el centro y justamente lo que les decía, cuando la manzana verde comienza a ponerse un poquito más fea o está un poquitito golpeada, ¿qué le pasa a esa manzana? Esa manzana tiene como manchas más marrones. Entonces, si nosotros queremos, ¿ven? En uno que otro lado de nuestra manzana, suavemente, ¿ven? Lo comenzamos a tocar con un poco de siena natural. Y de esa manera logramos esa sensación de la manzanita verde cuando está golpeada. Por supuesto que podemos divertirnos con algunos colores más intensificándolo con blanco o como querramos usarlo. El palo de amasar le hice un beige de fondo, ¿no es cierto? El color madera que tienen casi todos los palos de amasar. Y entonces, ¿qué es lo que le hacemos? Tomamos con siena natural ese color beige, que por supuesto lo hice con blanco, y el mismo siena natural. ¿Y qué vamos a hacer? Para lograr el volumen, vamos a ir haciendo una doble carga sobre la parte de abajo, que es la parte más oscura. ¿Ven? Lo vamos a ir haciendo de esta manera. Entonces, al tener oscuridad abajo y un poquitito también de oscuridad arriba, nuestro palito de amasar va teniendo el volumen necesario para que tenga sensación de redondez. Una vez que nosotros terminamos el cuadro, podemos flotar la zona donde va la sombra del lado derecho, siempre como hacemos sobre el fondo. ¿Para qué? Para que los objetos que apoyan sobre el fondo tengan profundidad. Les voy a contar un poco lo que utilicé para hacer esto, que fue un cuadro de madera, el papel tapiz, acrílicos, blanco, negro, azul, rojo. ...de la madera. Tenemos un mueble...